Estimados televidentes y radio oyentes, la Mesa Redonda pues se centra hoy en un tema internacional de máxima importancia. Los Estados Unidos que andan entre una pandemia multiplicada y unas elecciones que parecen ser la única obsesión que tiene el presidente Donald Trump. De eso estaremos hablando hoy, Estados Unidos entre pandemias y elecciones, en una emisión que tengo el placer de estar compartiendo con mi colega Reynaldo Taladríguez Herrero, periodista de nuestro equipo de la Mesa Redonda, analista de temas internacionales, y el doctor Ernesto Domínguez López, profesor titular e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Con ellos estaremos mirando a lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, el país que sigue teniendo los peores récords en cuanto al desarrollo de la pandemia de la COVID-19. De eso pues les invito a conocer más en nuestra emisión de hoy. Y antes de entrar en el tema central de nuestro programa y de mirar a lo que está pasando en la COVID-19 en los Estados Unidos, vamos a mirar hacia el resto del mundo. Hoy la gran noticia es que la pandemia está desbordando los sistemas de salud de los países latinoamericanos, según las agencias internacionales, y el coronavirus ya ha reportado más de 3,5 millones de casos y más de 145 mil muertes en nuestra región. Ya Latinoamérica tiene más casos que Estados Unidos y Canadá juntos. De esta situación y de lo que ocurre en otros continentes, estos reportes de las televisoras internacionales. El presidente brasileño da de comer a las avestruces durante su convalecencia por COVID, mientras el país registra casi 73 mil muertos y se acerca a los 2 millones de contagiados. Los datos de Brasil, Perú, Chile, México y Colombia han colocado a Latinoamérica y Caribe en la zona del mundo con más fallecidos por detrás de Europa. Suman ya 145 mil muertos, superando por unos cientos a Estados Unidos y Canadá. Este lunes el Ministerio de Salud de Brasil reportó otros 20.286 casos, para un total de más de 1.800.000 infectados en el país. Además, hubo unas 733 nueve muertes relacionadas al virus. En total, la cantidad de víctimas fatales está llegando a los 73 mil. Y México registra más de 300 mil casos de COVID-19, según cifras de la Secretaría de Salud. Este lunes se confirmaron 4.685 nuevos casos, elevando el total a 304.435 contagiados. También se reportaron 485 nuevas muertes y un total de 35.491 fallecidos. India registró 100.000 nuevos casos de COVID-19 en los últimos cuatro días, según las autoridades locales. El país se acerca al millón de contagiados y los muertos por la pandemia superan los 23.000. En Bolivia, mientras tanto, la crisis sanitaria obligó a las autoridades a anunciar la expropiación de hospitales y cementerios privados en Cochabamba y Santa Cruz. Las clínicas se expropiarán a cambio de un precio justo y subrayó que la mayor prioridad en este momento es salvar vidas. Por segundo día consecutivo, se mantienen las protestas de médicos internos residentes en Madrid, en la capital. Mantienen una huelga indefinida en contra de, según denuncian, la explotación del personal médico y la precariedad del sector. Piden contratos más dignos. Y es que el sistema hospitalario de todo el país se ha visto sobrepasado por el virus debido a la falta de recursos, tanto materiales como humanos. Este es el cementerio La Verbena de la zona 7 capitalina, uno de los lugares donde se ha incrementado el entierro de personas como XX durante este contexto de la COVID-19. Dice que ya fue enterrada como XX en el cementerio La Verbena y que por el momento simplemente no podemos hacer nada, esperar unos cinco años para poder desenterrar su cuerpo y mientras tanto, pues, resignarnos. Mientras la Defensora de la Salud Pública de la Procuraduría de Derechos Humanos ha descubierto que existe incoherencias entre el registro oficial sobre el número de muertes por coronavirus. Lo que en general hemos encontrado es que el número de personas fallecidas es mucho más grande que el que se reporta, ¿verdad? Esta es una situación que lamentablemente se sigue dando. Un reporte del Ministerio de Salud del pasado 17 de junio detalla que en aquel entonces se inhumaron en el cementerio La Verbena 262 cadáveres por COVID-19 y de los cuales 38 fueron sepultados sin identificar. Bueno, son las realidades que se están viviendo en medio de esta COVID-19. Ya se reportan, según la Universidad de Harvard, más de 13.193.300 casos positivos a la COVID-19 acumulados en el mundo y 574.700 fallecidos, según las cifras. Son 574.719 exactamente en este minuto, según las cifras oficiales. Nuestro país en la jornada de ayer reportó cuatro casos positivos a la COVID-19. Ya se han acumulado 2.432 casos desde marzo pasado. Ayer se dieron siete altas médicas y afortunadamente no hubo ningún fallecido. Se mantienen, pues, 68 pacientes activos en nuestros hospitales, de ellos uno solo en estado grave y el 94% de los pacientes que ha tenido el país se han recuperado. Son las informaciones de la jornada de ayer ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública esta mañana y que dan la medida, contrastes, de lo que está ocurriendo ahora mismo. Estados Unidos, aunque América Latina como región es el epicentro ahora de la pandemia, como país, Estados Unidos sigue siendo el de más casos y el de más fallecidos en el mundo. Una nación que se está moviendo entre la pandemia y las elecciones. De eso estaremos hablando hoy en esta Mesa Redonda. Y en la nueva ola de rebrotes de la pandemia en Estados Unidos, Miami-Dade parece estar cargando con la peor parte, con más de 64 mil contagios y una cifra superior a los 2 mil pacientes hospitalizados. Este condado del sur de la Florida es considerado el epicentro mundial de la enfermedad. El sistema del Jackson Health de Miami está experimentando las consecuencias de la enfermedad con casi 200 de sus empleados contagiados con COVID-19. Estos especialistas tendrán que mantener un periodo de aislamiento entre 10 y 12 días. Un total de 1,887 trabajadores del centro han presentado síntomas o han sido expuestos directamente al virus para una tasa interna de positividad del 23%. Situación complicada en el condado de Miami. Ante el crecimiento alarmante de los contagios, el gobernador de California decretó ralentizar la reapertura del estado. Sus órdenes incluyen el cierre de todos los restaurantes que no tengan terraza, así como la clausura de iglesias, gimnasios y salones de belleza en los condados más golpeados. En estados como Florida y Texas, la batalla contra el COVID-19 se libra en las salas de urgencia y cuidados intensivos. Algunos pacientes reportan tiempos de espera de hasta 12 horas para ser atendidos porque los médicos no alcanzan. Son momentos de tensión. Están luchando por salvarle la vida a Amelia Meraz de 66 años. El doctor Joseph Barón grita, uno, dos, sigue bombeando, pero su corazón se detuvo. Amelia, cuatro horas antes de morir, reconoció que esperó mucho tiempo en su casa para llegar al hospital. El condado Harris de Texas reporta que en abril murieron seis personas en casa por coronavirus, en mayo 10 y en junio 20. La señora Meraz dice que no usaba cubrebocas y los paramédicos nos comentan que muchas personas esperan hasta que están muy graves para hablar al 9-11 por miedo a contagiarse o temor simplemente de morir en soledad. Bueno, son los reflejos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De los 13 millones de pacientes por COVID que ha tenido el mundo, 3.433.156 corresponden a los Estados Unidos, donde han fallecido 136.122 personas hasta esta hora. ¿Cómo es posible que el país que tiene una tecnología médica de alto nivel y grandes centros científicos esté viviendo una situación como esa? Me gustaría comenzar hablando sobre eso con nuestros panelistas de esta tarde. ¿Cómo ve, Ernesto, este dilema sanitario, social, humano que está viviendo los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que suceda eso en el país que tiene los mayores recursos financieros y también los mayores recursos tecnológicos? Mira, el tema de la COVID en Estados Unidos ha sido una historia extremadamente dura para la población estadounidense y para el mundo entero, porque evidentemente eso afecta al planeta entero. Además que estamos hablando de millones de personas que han estado enfermas y ya decenas de miles que han muerto en este proceso. Y los efectos para aquellos que se recuperan pueden ser a largo plazo, pueden ser muy, muy, muy adversos. O sea, estamos hablando de una tragedia humana muy considerable, estamos hablando de lo que en otras circunstancias se considera una crisis humanitaria en otros escenarios. A Estados Unidos nadie le aplica ese término, pero es una especie de crisis humanitaria lo que estamos hablando. Una de las cosas que demuestra lo que ha pasado en Estados Unidos es que no solamente se trata de tener los recursos materiales en términos abstractos o en términos totales, sino de su distribución. Estamos hablando del diseño del sistema de salud, estamos hablando hasta la ubicación geográfica de los centros de salud. El sistema estadounidense se basa en considerar la salud o la atención médica como una industria que debe generar ingresos, que debe generar ganancias específicamente. No se trata de construir un sistema que prevenga, sino por tanto un sistema que lo que tiene que hacer es curar al paciente, que es lo que da ganancias. Dicho de la manera muy simple, ese es su principal problema. Por eso nos encontramos casos en los cuales en zonas de mayores recursos económicos que se encuentran sobresaturadas de centros de atención médica, con todos los recursos, con un autor que estaba leyendo recientemente, hablaba de palacios de cristal con una gran cantidad de equipamiento supersofisticado. Y al mismo tiempo, muy próximos se encuentran zonas completas sin cobertura médica. Eso añadido al tema de los seguros de salud y la multiplicidad de sistemas de seguro de salud y cómo en situaciones como esta existen millones de personas que simplemente no tienen capacidad para sufragar los costos que puede tener un tratamiento de esta naturaleza. Seguro que han sido muy atacados por el presidente Trump, porque todo lo que vuela Obama era malo para este presidente. Sí, y un poco más allá, recordemos que uno de los temas de campaña de los últimos años desde los sectores un poco más avanzados dentro del experto político estadounidense ha sido la idea del Medicare for All, de que el gobierno sea el encargado de pagar por toda la atención médica de todos los ciudadanos que se pueda considerar como derecho. O sea, un modelo como el que existe en prácticamente todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo desarrollado. De hecho, el modelo que estaban aspirando los progresistas estadounidenses, como se les llama, es algo similar al que tiene Canadá, que tiene un sistema de una única entidad que paga el gobierno, aunque los centros de atención de salud pueden ser privados. O sea, estamos hablando de un proyecto que hace mucho rato se ha convertido en un tema de debate y de polarización política y que no logra avanzar en ese escenario y que su consecuencia es que hay decenas de millones de personas que simplemente no están cubiertas por el sistema de atención de salud en ninguna de sus distintas variantes, incluyendo personas que deciden no comprar seguros para ahorrar ese dinero, personas que simplemente no tienen recursos para comprar ese seguro. O sea, hay una multiplicidad de factores. Estamos hablando de la cifra que en total de no asegurados pasa por encima de los 30 millones, más las personas que están subaseguradas, que son como 50 millones más. Son cifras que oscilan de un momento a otro, pero las cifras son realmente grandes. Eso se maneja continuamente en el debate. Y uno de los temas en todo esto es que ha habido una politización extrema, incluyendo el uso de cosas tan simples como lo que nosotros llamamos nasobuco, ellos le llaman mascarilla, en otros países le llaman de otras maneras, barbijo, barbijo, tapabocas, etcétera, etcétera, como quiera llamarlo. Estamos hablando de la misma cosa que tenemos puesto todos nosotros aquí. Hasta el uso de eso se ha politizado al punto de que hay muchas personas que no lo utilizan porque simplemente eso se considera un síntoma de aceptar una dictadura de izquierda comunista, como le están llamando, o de debilidad, de flojera, vaya, como diríamos en un término más cubano, porque se ha vinculado esas cosas con esa visión de hombre duro que ha tratado de proyectar Trump. La gestión desde el gobierno y el hecho de minimizar los riesgos de todo este proceso, de toda la pandemia, ha sido uno de los factores claves, la desinformación, la ausencia de incluso un estándar único de pruebas para determinar la presencia del SARS-CoV-2 y de la COVID. Hasta eso ha sido un problema. Hay varios estándares funcionando al mismo tiempo. La ausencia de una gestión centralizada de la respuesta ante la pandemia, porque sí, hubo dos equipos que incluso se entraron en determinado momento en espacios de contradicción, que si el oficial con Mike Pence y el no oficial que tenía más poder que el oficial, en fin. Y eso fue hace un par de meses. Ahora mismo el tema es que la política oficial del gobierno es evitar por todos los medios que la economía vuelva a cerrarse, como se dice. Hay un interés mucho mayor en recuperar o reabrir la economía que en resolver el tema médico. O sea, cuando combinamos todo eso, lo que tenemos es una epidemia no controlada, en evidentemente no controlada, políticas totalmente descoordinadas, flujos de información totalmente, como decirle, insuficientes, combinado con desinformación en todo el sistema que fluye incluso desde los centros de poder y desde el propio gobierno, más la politización extrema que lleva a la polarización, incluso en las medidas más elementales. Todo eso en el medio de una situación económica muy difícil, que se pone en una balanza economía contra salud, donde se ha preferido estimular la economía antes que resolver el tema de salud. Cuando ves eso, el desastre era en realidad muy difícil de evitar en esas condiciones. Y lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando supuestamente desde abril, supuestamente según Trump debía estar todo resuelto, lo que ha pasado en las últimas semanas es que esto se ha multiplicado. Esto se ha multiplicado y ya se habla de más de 60.000 casos. Y lamentablemente el epicentro de la pandemia se ha desplazado hacia el sur, especialmente a la Florida y especialmente hacia el condado de Miami-Dade, que hoy la llamaba una de las principales epidemiólogas de la Florida, como el Wuhan norteamericano, le decía al condado de Miami-Dade. ¿Cómo ve Taladrid este dilema? ¿Y cómo puede funcionar un país en el que hay tantas contradicciones a la hora de tomar acciones entre gobernadores, la Casa Blanca? Y la Casa Blanca además entonces se pone ahora a denigrar de su principal epidemiólogo, el doctor Fauci. Bueno, mira, lo primero que yo te puedo decir que es triste, porque son seres humanos los que están sufriendo, son seres humanos en la Florida los que mueren, son seres humanos y familias que se cierran negocios y pierden empleo. Y eso yo pienso que es lo primero que hay que tener presente, que son seres humanos los que están pagando las consecuencias de lo que acaba de explicar muy bien Ernesto aquí. Son seres humanos realmente. Mira, el hecho de no haber una estrategia centralizada tuvo un impacto. Hay una semana en Estados Unidos, un equivalente de la semana de receso docente, creo que se llama Spring Break o algo así. Y cuando Nueva York era el centro de la epidemia, viene la semana de receso docente y todos los estudiantes preuniversitarios, el equivalente de algunas carreras universitarias, bajan a la Florida, a las playas. Ya estaba en el apogeo, la pandemia en Nueva York ya estaba en su apogeo. Pero Florida abrió por razones económicas y esa cantidad de gente que vino en esa semana de Nueva York, New Jersey, de toda esa zona que era el epicentro hacia allá, no cabe duda que trajo muchas cosas. El virus, trajo el virus, pero también lo dejó en el aeropuerto, en el regreso. Y es un gran aeropuerto de mucho tráfico y ahí tienes un ejemplo de todo esto. Y yo lo que creo es que hay que, desde el principio, habría que haber dicho, aquí no hay política, aquí no se debe hablar de política, aquí da lo mismo como piensen ustedes políticamente. Se trata de qué dicen los especialistas médicos de cómo combatir una epidemia. Porque la cantidad de tiempo que se ha dedicado, por lo que uno ve en la prensa, a que si tomaron el Congreso de Michigan... Primero fue que Trump decía que era una gripecita, que no había que darle mucha importancia a eso. Y demoró semanas en empezar un proyecto. La cantidad de tiempo que uno ha visto en los medios dedicados a cosas que no son puramente científicas, vamos a decir que son más sociales, más políticas, es desproporcionado para una tragedia de esta donde están muriendo seres humanos. Y realmente, desde tomar un Congreso, creo que fue el de Michigan, con armas largas, hasta que esto es comunismo, ponerse esto significa ser comunismo, si yo estoy en la casa, a mí no se me olvida, porque esto no es un problema de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay mucha gente inteligente, con grandes valores. Los doctores de un hospital, que salió una manifestación de partidarios del actual presidente, sin nasobuco, con banderas americanas, por una calle, no recuerdo qué ciudad era, y ellos se pararon... Denver. En Denver fue, se pararon en la calle frente a los autos. Como para decirle, nosotros somos... Ahí mismo se lo dicen, todos los días lo dicen, son los héroes, se les rinde tributo igual, se les reconoce. Se pararon los médicos en la calle frente a los autos que venían con las banderas. Casualmente, no hay uno que lleve una bandera y que no lleve un tron 2020. Es muy difícil separarlo en estos casos, desgraciadamente. Y esos son tan americanos como los otros, y son tan ciudadanos de ese país como los otros, y son los que estaban viviendo... Se pararon y pararon en seco. Creo que va a ser una de las fotos del año, la de un doctor parando un auto de la manifestación, con el nasobuco, con todo. Y es una señora que no tiene nada, tiene la bandera y que lo está insultando, le está diciendo cosas. Asociar eso a cosas políticas me parece que habla de... Disculpa que use el término pérdida de valores, pero me parece que se han perdido valores, que sí existieron en esa sociedad, que sí existen en esa sociedad, que sí en otros momentos han aflorado en esa sociedad donde hay mucha gente con muchos valores. Y esto ha sido triste, ver esto realmente, es triste. Es el país más poderoso del mundo, es el país más grande del mundo, es el país que más tráfico recibe, que más tráfico sale. Eso tiene consecuencias, guste o no, para el resto de países del planeta, hasta para la cosa económica, solamente que hayan vuelto a cerrar, por ejemplo, el puerto de Los Ángeles, hoy en California, ya eso, las consecuencias que tiene para la economía son incalculables. Son familias que pierden empleo, que sufren, etcétera, y eso es la parte, yo diría, triste que tiene toda esta... La enseñanza triste de toda esta historia. Por un lado, una emergencia sanitaria, pero es un problema que va mucho más allá. Tiene un impacto económico y social en los Estados Unidos, del cual les propongo hablar en el próximo segmento de esta mesa redonda. El crecimiento de zonas como el downtown de Miami y Brickell se ha visto pausado. Las construcciones que estaban por comenzar antes de la pandemia se cancelaron y las que están en ejecución han tenido que navegar entre las recomendaciones de las autoridades y los retrasos en la aprobación de permisos. A la fecha, Florida registra una caída de 36,2% en las ventas de condominios con respecto al año pasado. Los dueños y también los empleados de restaurantes desde Miami-Dade protestaron hoy contra el nuevo cierre ordenado por el alcalde Carlos Jiménez. La convocatoria pedía a todos los manifestantes mantuvieran la distancia social y usaran tapabocas. Los gastronómicos señalaron que no hay ningún estudio que pruebe que ir a un restaurante sea más peligroso que asistir a un gimnasio o a una protesta al estilo de las que se sucedieron tras la muerte de Floyd. En California le han presentado cargos de conspiración y falsificación de evidencia a tres policías de Los Ángeles. Ellos hicieron pasar como pandilleros a los conductores que detenían en paradas de tráfico. La mayoría eran latinos y afroamericanos. Para eso falsificaban los reportes de las detenciones escribiendo que la persona había admitido ser pandillero, pero al revisar el video de las cámaras corporales se descubrió que no era así. Los oficiales se enfrentan ahora desde 4 a 31 años en prisión. Bueno, son parte de las consecuencias, como decíamos, de la emergencia sanitaria y general que vive hoy los Estados Unidos. Por un lado, la contradicción entre la necesidad económica de la población y el sentido del distanciamiento físico que implica esta enfermedad. Por el otro, la erupción social que ha vivido Estados Unidos en todas estas últimas semanas después de la muerte de George Floyd. ¿Cómo valorar esta circunstancia? ¿Qué impacto puede tener para la realidad hoy norteamericana y sobre todo para la presidencia de Donald Trump este asunto que liga dos elementos importantísimos? Por un lado, la crisis económica que se va profundizando. Por el otro lado, una crisis social que se ha visibilizado a partir de todas estas protestas. Si se habla de todo esto, es casi imposible no mezclarlo con el proceso electoral y lo que viene, porque en Estados Unidos eso es muy difícil, así que obviamente se va a mezclar. No cabe duda. Economía, 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 siempre parece ser el primero, si no el segundo factor a la hora de decidir cómo votar, por quién votar históricamente en los Estados Unidos. Y la economía estaba en los índices generales. Yo sé que hay otros índices, etc., pero la población la percibía como bien, incluso era el índice en que Trump estaba más alto. Manejo de la economía. Era su gran instrumento, su gran basa para la elección. Manejo de la economía, más allá de otras cosas, generación de empleo, etc. Viene esto y como ha pasado en casi todos los países del mundo, se cierra el negocio, genera desempleo, baja la demanda. Es una cadena que no cabe duda, que golpea fuertemente la economía. Toda esa gente sin trabajo, todas esas compañías reduciendo empleo por menos demanda de su actividad, eso tiene un costo, no cabe duda. Si se separará la pandemia de la actuación de Trump en este tema de la economía, está por ver. Hay quien dice que puede pasar, hay quien dice que es imposible que suceda. Quizá haya algo en el inicio aquello de subestimar el COVID, no era tanto quizá subestimarlo de no conocer, sino tratar de no crear pánico para lo que se avecinaba en la economía, pero bueno, si fue así, fue peor el remedio que la enfermedad, como lo hicieron. Entonces, eso es por una parte. El otro tema son viejos problemas que tiene la sociedad americana, de violencia, etcétera, etcétera. Cada sociedad en el mundo tiene sus problemas y los tiene de una manera o de otra. La sociedad americana tiene esos problemas acumulados, lo han dicho grandes personalidades de todo el espectro político de Estados Unidos, desde la derecha republicana clásica hasta, digamos, lo que llaman el ala izquierda demócrata, que tienen esos problemas acumulados. Ojo con una cosa, que tiene que ver con las elecciones también. La gente de Trump está apuntando y él a cada rato saca un Twitter, con eso nada más, a lo que se llama mayoría silenciosa. Si tú me preguntaras a mí, periodísticamente, yo te diría que la noticia no es eso de lo que estamos hablando. Periodísticamente, como hecho, yo te diría que la noticia es que hoy todavía Trump puede ganar. Periodísticamente, no académicamente. Me refiero a periodísticamente. Lo que yo llamaría una noticia es que, después de todo lo que se ha dicho, que es cierto, que es real, después de la mezcla esta de pandemia, economía, disturbios, protestas, problemas raciales, etcétera. Toda esa mezcla, aún así, todavía, pudiera ganar. Ellos están apelando a algo que llaman mayoría silenciosa, que un poco fue acuñado después de aquella famosa victoria de Nixon en el 72. ¿Por qué? Porque había, hay ciertos parecidos. Parecía que el país se caía abajo en el 72, protestas en las calles, la guerra de Vietnam, el sistema político, los hippies, la nueva generación, había toda una erupción en las calles, de todo tipo, problemas raciales, los problemas de discriminación en el sur, hubo violencia, bueno, parecía que se caía el mundo abajo. Y Nixon obtuvo una de las mayorías más grandes de la historia política americana en aquellas elecciones en el 72, después salió Watergate, vino todo aquello, pero ganó, creo que 49 de los 50 estados. y ahí un poco se acuña la cosa que hay de la mayoría silenciosa, que son gente que no salen a la calle, no salen a protestar, están en las casas, pero cuentan y nunca los van a ver en una manifestación, etcétera. Y digo esto porque ya está aumentando, yo percibo en los últimos tiempos que ha habido más respuestas de opositores de esas manifestaciones a esas manifestaciones, incluso algunas violentas en las calles, de que pintan esto y al día siguiente lo pintan otra cosa, o salen con armas a donde están o de distintas maneras. Y eso puede traer mayores consecuencias incluso en la psiquis de mucha gente que diga yo no quiero esto para mi país. Ah, ¿a quién culpan? ¿a quién se va a culpar a la hora de un voto? Eso es una tarea titánica de terminarlo. Si se va a culpar a esta administración, si se va a culpar a los que promueven los desórdenes, como le llaman ellos, o las manifestaciones, eso está por ver. Pero es una situación bastante inédita que muy poca gente pudo prever en este año. Quizás hay quien dice que sin la pandemia no hubiera sido igual. Es posible. Está claro que ha sido factor. pero lo que no cabe duda que es una mezcla de situaciones inéditas que puede tener consecuencias inéditas y que hay que analizarlo de manera diferente a como se analiza porque no son válidos los análisis del 16 ni del 12 ni siquiera de la crisis del 2008 que era una crisis yo diría profunda, etcétera, pero más financiera y más explicable por los parámetros tradicionales de las crisis cíclicas, etcétera. Pero esta yo creo que hay una mezcla diferente que requiere análisis diferente y honestamente no sé, no sé hasta dónde puede. Los números indican cosas, pero hay que ver, de verdad, no lo sé. De los números vamos a hablar un poquito más adelante, pero me gustaría ver la percepción de Ernesto porque lo que he percibido es un discurso de Trump que va a ahondar las diferencias que va a meter el dedo en la llaga de ese Estados Unidos diferente, profundo y contradictorio y por el otro lado unas manifestaciones que tuvieron un pico que han disminuido pero que han dejado sin duda también un impacto social determinado en Estados Unidos. ¿Cómo ves estos elementos? Mira, hay un primer problema, estamos hablando de un fenómeno de un momento en el cual se combina una serie de fenómenos estructurales algunos de los que yo mencionaba antes, por ejemplo, el tema de la estructura del sistema de salud que no es algo que es casual, no es algo que es de hace un año o dos estamos hablando del resultado de la evolución de ese mismo sistema. Viene desde la época de Reagan. Incluso viene desde antes. Lo que pasa es que el enfoque general del desarrollo contemporáneo de la economía de los sistemas de salud, del enfoque del papel del gobierno y demás se empieza a consolidar. El actual, o mejor dicho, el que existía hasta los dos mil y tantos y que todavía está presente, se consolidó a partir de Ronald Reagan, es el resultado de todo aquel movimiento que se le llamó la revolución conservadora, que no es otra cosa que la emergencia o reemergencia de eso que se llama el neoliberalismo y la reconstrucción del consenso político en Estados Unidos a nivel mundial que se creó lo que después algunos llamaron el consenso de Washington. Entonces hay toda una reorganización a nivel estructural en Estados Unidos y a nivel global también. En ese sentido es que hay que entender, por ejemplo, por una parte, hay una serie de problemas económicos y una crisis económica no resuelta, a pesar de que los indicadores como el PIB, por ejemplo, se recuperaron y hubo un periodo de crecimiento sostenido más largo en la historia en términos de PIB a precio corriente. Cuando se ajusta por PIB real ya las cosas cambian un poco, hay algunos momentos de contracción económica en el periodo, pero en fin, hay un periodo de recuperación económica, pero los problemas estructurales que llevaron a la crisis de esa llamada 2007, 2008, 2009, dependiendo en qué escenario estemos, para Estados Unidos 2007, 2009, la recesión 2007, 2009, no fueron resueltos en ese periodo. Se interrumpieron algunas medidas para... Contener. Contener, mitigar. La expresión sería para mitigar sus efectos más profundos, pero los fenómenos estructurales más graves no se resolvieron. Están ahí. El fenómeno la desigualdad que tiene implicaciones económicas e implicaciones sociales muy profundas. No solo no se resolvió, sino que incluso se incrementó esa desigualdad, que tiene que ver además con los cambios en la estructura económica en su conjunto. Tiene que ver con los cambios en los modelos políticos, incluso los modelos o la legislación promovida en este periodo y cómo reorganiza una buena parte de las dinámicas corporativas, del funcionamiento de las organizaciones y de la sociedad civil en su conjunto que está regulada del Estado. El papel del Estado lo mencionaba, el papel del Estado en todo esto que es muy interesante pero cuando la situación se pone en llegar a los niveles extremos, el recurso es ir hacia el Estado y que el Estado resuelve el problema o por lo menos el Estado sea el motor de la solución. Ahora, aquella vez recuperó los bancos, ahora intenta recuperar los hospitales, las empresas. No por gusto se emitió el mayor paquete de rescate en términos numéricos de la historia en el mundo. Esos 2,2 billones de dólares, billones en español, trillones en inglés, es como paquete único en más grande de la historia. ¿Fue suficiente? No, definitivamente no fue suficiente. Por otras cosas, por a quién salió el dinero, cómo se dio, cómo se distribuyó, más todo lo que acompañó, no vino acompañado por regulación, no vino acompañado por gestión estatal de sectores que puedan ser claves en ese proceso. O sea, no hay nada parecido a lo que fue el New Deal en su momento. Poner un ejemplo. Simplemente poner eso como ejemplo. El fenómeno racial, el fenómeno racial es un problema estructural en Estados Unidos desde que empezaron a constituirse las colonias inglesas en América del Norte. De hecho, desde la creación de lo que hoy es las Américas. Ese fenómeno racial está presente en toda esta parte del mundo y Estados Unidos es uno de los lugares donde la problemática racial ha sido más aguda y tiene una historia mucho más larga. Una diferencia quizás que tiene el movimiento en torno a partir del asesinato de George Floyd es que en las manifestaciones no participaron ni siquiera mayoritariamente población negra en Estados Unidos. La participación de otros grupos étnicos en esas manifestaciones es difícil contarlo, pero lo que se percibe es que es más alto que en otros periodos donde se dieron manifestaciones similares. desde las relacionadas en Los Ángeles las relacionadas con la muerte de Ronald King en la década del 90, las de Baltimore más recientemente y por supuesto la de los años 60-70 donde con todo el movimiento de los derechos civiles y lo que continuó más allá de la firma de la ley de igualdad de derechos de los derechos civiles. Estamos hablando de una acumulación de problemáticas estructurales en un contexto de crisis no resuelta de alcance también estructural donde además llega al gobierno una administración que es el resultado de la pérdida de legitimidad del núcleo duro del sistema. Eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces cómo Donald Trump llega, de hecho, como mismo llega, como llegó Obama en su momento, como alguien que viene de fuera, que no es parte de ese núcleo del pantano como se lo ha llamado y demás, no es parte de eso. Como él le dijo. No solamente, se lo ha dicho más de una vez, pero en fin, que no es parte de eso y que viene de fuera y que debe resolver, eso es también una expresión de la pérdida de credibilidad de ese núcleo duro del sistema, que eso le da el espacio a estos populismos que se dan de derecha con Donald Trump, pero también de izquierda con Bernie Sanders y el movimiento progresista también tiene una cuota de populismo de izquierda. O sea, todo eso está presente en ese contexto. Lo que estamos mirando hoy, y en esto Tadarí tiene razón, o sea, tratar de aplicar los modelos analíticos de un período normal, digamos, del 2004, relativamente normal, o del 96 o del 88 a 2016, 2020, no es posible, o es posible, pero el resultado va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, como mismo en la década del 70 las circunstancias eran otras, como mismo en la década del 30 eran otras, porque eran periodos de crisis, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Problemáticas estructurales, una coyuntura de crisis muy, muy, muy profunda, un proceso de transición que tiene que cambiar, y de hecho está cambiando, incluso, aunque no se vea, están cambiando cosas muy importantes en Estados Unidos, y el resultado de todo esto, y es donde está el problema, por eso aumenta la incertidumbre. El tema de la mayoría silenciosa, que en su momento se hizo muy popular la frase con Nixon, que la victoria mayor realmente fue de Reagan en el 84, cuando fue el que ganó los 49 de Estado, salvo en Minnesota, y por supuesto el DC. En ese periodo, esa frase, en su momento, evidentemente le dio resultado. La pregunta es hoy, ¿esa mayoría silenciosa es realmente mayoría? Evidentemente, el discurso de Trump lo que está buscando es estimular esa base, ese voto duro que tiene, porque en este instante, típicamente hay dos estrategias para enfrentar campaña. esa xenofobia, ese racismo, esa separación. Típicamente hay dos estrategias para enfrentar campaña. O ese miedo. O ese miedo. Es todo. El miedo de gente, de clase media, despolitizada muchas veces, independiente, que no están afiliados. Miedo, miedo y miedo. Y el punto es el siguiente, también lo hemos hablado, hay dos maneras típicas de enfrentar una elección. O tratar de ampliar la base de votantes, moviéndose hacia el centro para traer votantes indecisos, el voto independiente, este intermedio, la famosa teoría de Downs de la década de 50, del votante medio, o ir directamente a movilizar la base, tratar de desmovilizar a los demás. La estrategia de la campaña de Trump es definitivamente una estrategia de movilizar a su base utilizando todo este recurso, porque evidentemente hay una polarización política a nivel social, a nivel de masas, muy, muy importante, y con eso es lo que está jugando. ¿Será suficiente o no? Esa es la verdadera pregunta. Y eso, dentro de ese contexto, es que se inscribe la visita que acaba de hacer a Florida. Les dejo la pregunta para ver un material. El presidente Donald Trump junto al congresista Mario Díaz-Balart se reunió hoy con ocho integrantes del exilio cubano y venezolano, a quienes le explicó las acciones de su administración para luchar contra el socialismo en la región. Nosotros acusamos a Maduro por narcotráfico. Nosotros estamos con el líder correcto de Venezuela, Juan Guaidó, y hemos impuesto sanciones contra Nicaragua por violaciones de los derechos humanos. Terminé también el regalo de Obama-Biden a Cuba. Cuba no lo está haciendo bien. Estamos siendo duros con Cuba. Joe Biden ha dicho que reinstalará las medidas procomunistas de la era Obama-Biden. Fue ridículo lo que hicieron con Cuba. Por eso me dieron a mí el premio de la Brigada Bahía de Cochinos. Eso sé. Creo que es la primera vez que veo al presidente norteamericano ufanarse de una derrota. Está contento porque le dieron el premio Bahía de Cochinos. No se acuerda que ahí en la Bahía de Cochinos Fidel hundió a Houston y Estados Unidos sufrió una de sus más apabullantes derrotas en la historia de este continente. Pero, ¿qué sentido tiene en medio de una situación extraordinaria como la que está viviendo la Florida epicentro de la pandemia ahora en Estados Unidos con un Guján en el mundo como le dicen ahora a Miami-Dade que vaya el presidente Trump a la Florida a estos actos eminentemente políticos eminentemente de enfilar hacia Cuba y Venezuela las armas y de tratar de vincular el llamado socialismo de Cuba y Venezuela con Joe Biden en Talarín. A ver, elecciones, elecciones y elecciones. Votos, votos y votos. A ver, la Florida se ha convertido posiblemente en el estado más importante políticamente de la nación por lo ambivalente, lo difícil que se hace pronosticarlo. y es uno de los que más votos electorales aporta. 29. Porque, entonces, ¿qué sucede? Si usted sigue las últimas elecciones en la Florida, casi todas se deciden por un margen mínimo de votos. Muy estrecho, desde el 2000. Cambridge Analytica, eso está en el documental que yo no sé si se puso o no se puso, se puso, el de Cambridge Analytica. Ahí se explica, claro, como ellos lo que le hacen a la campaña de Trump y todas las demás campañas lo hacen iguales. Usted no se preocupa. Por ejemplo, Trump sabe que él va a perder el condado de Miami-Dade porque ahí entre los jubilados, los judíos, los negros, los liberales, el condado de Miami-Dade lo va a perder. No importa. Él sabe que lo va a perder. Lo que le dicen es cuánto debe sacar más o menos para compensar con lo que él va a ganar en el norte del Estado o en otras partes del Estado. Y le van haciendo ese cálculo. A él se le hizo un cálculo de que debía sacar de 100 a 120 mil votos cubanos. Y entonces ahí aprovechan y le dicen para eso usted tiene que ser duro con Cuba, duro con Venezuela, esto, esto y esto. Esto funciona así. el votante cubano no funciona solamente por el tema Cuba y eso ha cambiado también. Eso ha cambiado también. Trump sacó entre 52 y 54% de acuerdo con los números en el 2016 del voto cubano. Creo que era el más bajo. Creo que Romney y él fueron los dos más bajos que se sacaron históricamente, etcétera. Por ejemplo, en la Florida los puertorriqueños superan a los cubanos en posibles votantes. Ahora, ni remotamente se le acercan en los que van a votar. Lo siento que salió una información que dice que había preguntado si se podía vender a Puerto Rico. Vender la isla, sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En función de eso y de lo que le dicen que hay que hacer, se diseña una política y también hay gente que se monta en eso, los que se lo dicen y entonces sí tienen intereses bien concretos con relación a Cuba y diseñan la política real que daña familias cubanas, familias americanas, que daña a mucha gente. volvemos a algo la política dañando a gente por razones de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos necesitan eso. Si lo logran, parece, todo parece indicar que sí, que lo van a lograr, que van a sacar más del 60% de los cubanos que vayan a votar que no son todos, que no son todos. Hay algunos números que hablan de más del 60% de los cubanos y cubanos americanos porque están también los que nacieron allí que son de padres cubanos que están en el mismo grupo muchas veces en los estudios. Entonces, todo esto va dirigido a sacar esos 120.000, 120.000. A movilizar esas bases trumpistas. Exactamente. Y lo mezclo con lo que estábamos hablando ahora. Aquí también se va a usar mucho el miedo al socialismo. No cabe duda que tiene un alto rechazo en este tipo de votantes y entonces van a decir que todos estos candidatos demócratas son socialistas, quieren llevar el socialismo. Dijo que los que están aquí se fueron oyendo del socialismo para encontrarse a Biden que quiere poner el socialismo en Estados Unidos. que la política de Obama era una política comunista, la calificó así en el acto, etc. Lo importante es que eso no se discute. Nadie discute la esencia de esas afirmaciones que no son sostenibles. Decir que la política de Obama era una política comunista, que Biden va a restaurar la política neocomunista de Obama, que lo que quieren es implantar en Estados Unidos el equipo de Biden un modelo como el venezolano o el cubano. Esas son cosas que no asimilan cinco minutos de discusión seria en cuanto a argumentos. Pero se dicen, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. 23 millones nada más está gastando uno de los comités de acción política de Trump en anuncios que son mitad eso, mitad viene el socialismo, van a traer el socialismo, van a traer el socialismo y mitad gente llamando están asaltando mi casa y no hay policía. La policía no existe, la disolvieron y entonces gente llamando, esos son los anuncios. Llamando por teléfono al 911 y no hay nadie para contestar, no hay policía. Miedo, miedo a una cosa, miedo a otra y están infundiéndose en miedo. Uno de los problemas que tienen estas campañas es que a veces, pocas veces se dan discusiones de fondo, discusiones de contenido. Lo más importante es buscar una frase que pegue, una frase que agarre, una idea corta que agarre y entonces realmente en Estados Unidos sí ha habido gente seria que hace estudios de cómo hacer la política hacia un país, en base a qué factores sean, esté uno de acuerdo o no, sean nobles o no esos análisis, pero son análisis como país. Pero esto es poner la política hacia un país en función de objetivos puramente electorales sin tener en cuenta que eso tiene consecuencias de todo tipo para muchas familias en los dos lados del Estrecho de la Florida y que es poco serio que el país más poderoso del mundo que tiene que tener un nivel de responsabilidad alto con lo que decide y haga por las consecuencias que trae haga su política en base a estas cosas. Es así. Pero sería normal en cualquier sistema político o en cualquier país del mundo, Ernesto, que tuvieron alto costo que un mandatario vaya a una región en emergencia sanitaria como esta, en una situación social tremenda y ni siquiera vaya, se reúna con las autoridades para hablar del asunto. Se dedique a su... No vaya en calidad de mandatario sino en calidad, me parece, de candidato electoral. Eso en cualquier otro país tendría un costo político enorme. Y puede tenerlo en Estados Unidos también. No obviemos eso. Puede tenerlo en Estados Unidos también. Estados Unidos es un país que tiene un sistema político con peculiaridades, un sistema electoral distinto al del resto del mundo donde lo que importa... Lo hemos hablado múltiples veces. El gran tema en Estados Unidos es el colegio electoral. Mucho de toda esta manera de enfocar la campaña está guiada por el hecho de que sus elecciones se hacen de manera indirecta utilizando el sistema de colegio electoral y hay que ganar en los territorios clave sin importar mucho el voto popular total. Ya el mejor ejemplo es el mismo Donald Trump de 2016. Más de 3 millones y ahí está. Ese es un punto clave. En ese contexto esta visita a Florida es y en eso está la razón. Es un acto electoral 200%. No tenía ninguna necesidad de ir a Florida de ir al Doral a donde fue para hacer lo que hizo más allá de hacer un acto de campaña. más allá de hacer un acto de campaña. Uno de los problemas que tiene todo esto es que de acuerdo a todo lo que se ha visto hasta el momento Trump está teniendo proyecciones de votos muy muy negativas en estados que le dieron la victoria en 2016. Incluyendo a Florida. Incluyendo a Florida pero más allá de Florida. El famoso Muro Azul lo está perdiendo. En este instante según todos los sondeos lo está perdiendo. Ohio, Florida, Virginia, Carolina del Norte, incluso en Texas no es que esté perdiendo en Texas pero está según los sondeos una vez más los sondeos no es que esto se va a traducir en votos. Los sondeos lo ponen en situación complicada incluso en Texas que es el gran bastión republicano que ya en su momento tuvo sus problemas con él en el 2016. O sea, en esa situación la campaña de Trump tiene que necesariamente enfocarse en tratar de recuperar el mayor terreno posible en los estados clave en el tiempo que le queda para las elecciones. Y Florida es de los estados pendulares de los estados que cambian habitualmente de ganador en términos de partido el que más votos electorales aporta con 29 y es el tercero empatado con New York en esa lista. Pero además muy probablemente después del censo de 2020 si lo logran completar debe pasar a ser el tercero en solitario porque su población sigue creciendo o posiblemente pase porque su población sigue creciendo y la mayor al menos no a ese ritmo. Eso puede convertirse de hecho en el tercero en solitario. Eso le realza esa importancia de Florida que desde hace años es el que tiene los resultados electorales por márgenes más estrechas. Los 537 votos del 2000 pero típicamente un punto menos 0,5 0,9 1,5 ese rango de puntos porcentuales de diferencia. Y en ese contexto en una elección local no tanto pero una elección que es a nivel de Estado todos los votos de ese Estado entonces los votos que se obtenen en ese Estado aunque se pierda la localidad cuenta y lo que le está hablando Tron en este caso es al grupo de cubanos y venezolanos que no son muchos pero aportan algo que hay ahí y otras personas que no son ni cubanos ni venezolanos pero que tienen preferencias parecidas a los cuales le pueda hablar en ese contexto ya en este momento Trump revertir el curso político respecto a Cuba le sería más desastroso que cualquier otra cosa en términos de ese potenciante voto cubano le está doblando las apuestas en eso como una manera de tratar de equilibrar huyendo hacia adelante como diría tratar de tratar de equilibrar las pérdidas que aparentemente está teniendo de acuerdo con todos los estudios de opinión que se han estado haciendo ese es el sentido de esta visita a Florida de hecho no se habló de la COVID no se habló del tema de la crisis económica que Florida la está empezando ya la está viviendo y el cierre y los cierres en un momento en el cual además las garantías y las protecciones las prestaciones sociales que deben proteger las redes de seguridad que normalmente existen en lugares donde existen modelos de bienestar de algún tipo o restos de modelos de bienestar no existen en Estados Unidos un centro turístico que tiene Trump ahí a pocas cuadras del Doral donde hizo la reunión 500 desempleados votados porque no hay cómo sostener ese centro turístico pero detrás de aquí hay un factor importantísimo la decisión de votar y por quién votar no depende de los números no depende de la realidad depende de las percepciones que se tengan que tengan los votantes individuales y colectivos o sea como individuos y los grupos a los que pertenecen de esas realidades y eso es extremadamente importante desde ahí lo de Cambridge Analytica en su momento y los mecanismos similares que existen hoy ya las campañas no son generales son muy específicos se ha llegado hasta buscar al votante individual en ese contexto literalmente el votante individual con mensajes personalizados es eso de lo que estamos hablando por eso todo esto importa cómo se presente y la imagen que se logre vender en ese proceso vamos a ver qué dicen las encuestas electorales y también algunos escándalos que siguen dándose en la política de Estados Unidos muchos votantes el coronavirus es el tema central para definir por quién votan por el presidente Donald Trump o por el aspirante demócrata el ex vicepresidente Joe Biden tres de cada cuatro votantes en Estados Unidos el 75% cree que el coronavirus es un problema grave en su estado o incluso una crisis dentro de su estado y nos vamos a concentrar en tres estados que están en el sur la Florida Texas y Arizona son tres estados importantes porque el presidente Donald Trump los ganó los tres estados en 2016 ahora son una carrera mucho más cerrada y también porque los tres están viendo un repunte en el número de casos de coronavirus vamos a ver cómo están las cosas ahí en la mayoría la gran mayoría de los votantes en estos tres Arizona Florida y Texas creen entre el 70 60% que el esfuerzo por contener la pandemia va muy mal en esos estados solamente una tercera parte cree que las cosas van bien y si nos concentramos específicamente en la Florida un estado que en 2016 el presidente Trump ganó con una diferencia cerrada pero lo ganó con el 1% hoy si las elecciones fueran en este momento lo ganaría el vicepresidente Joe Biden según la encuesta de CBS News en Arizona un empate completamente el presidente Trump lo ganó en 2016 con una diferencia del 4% pero en donde los republicanos deben estar más preocupados es en el estado de Texas un estado que generalmente vota republicano que ahora ve un empate técnico es una encuesta pero desde junio estamos viendo ocho encuestas que muestran este empate una carrera cerrada si la balanza finalmente se va con Joe Biden sería la primera vez que lo gana un demócrata desde 1976 ve la luz el polémico libro de Merit una noticia que venía pero no la vamos a escuchar porque me quedan pocos minutos de todas formas es el escándalo de la sobrina y su libro además del de Bolton que van poniéndole ingredientes a la campaña lo que está pasando eso que veíamos Ernesto como lo ves resultado de los errores de la política la manera en que ha conducido Trump o una ofensiva demócrata que les ha permitido ganar esos votos mira hay un poco hay un poco de todos los factores primero hay una situación crítica que evidentemente en las crisis y eso ha sido una larga historia de eso el que esté en ese momento en el gobierno es el principal culpable de la crisis más allá de cómo la manejen normalmente eso es lo que se produce y alguna parte de ese efecto por pequeña que sea siempre iba a estar evidentemente es considerable segundo hay evidentes errores o para decirlo mejor la campaña o las campañas ha tomado una decisión que lleva a alienar el potencial apoyo de una cantidad de potenciales votantes importantes esta historia de concentrarse en una base que tiene características en medio de un contexto de polarización porque simplemente o eso o se acerca al centro y pierde esa base al menos en la lectura que están haciendo los demócratas en su momento no olvidemos que la última como se llama referendo nacional sobre Trump fue la elección de 2018 la de medio término no fue un referendo sobre Trump en muchas cosas pero lo último la referencia más cercana en términos de preferencias electorales a escala nacional fue 2018 y le fue mal a los republicanos relativamente en ese contexto o sea estamos viendo que hay una acumulación donde hay un trabajo por supuesto de los demócratas aunque en los últimos tiempos lo que se le dice de la campaña de Biden es no no tú lo que simplemente tienes que no hablar que hablen solo que el solito se mata porque por todas estas dinámicas que están sucediendo de hecho si soy honesto pienso que Biden es un candidato en cualquier circunstancia o cualquier circunstancia sería un candidato débil por supuesto este contexto es el no Trump incluyendo buscando la manera de llegar a un acuerdo con Bernie y sus apoyos que no lleva un documento para nada progresista simplemente un documento de te vamos a apoyar hay que ver cómo todo termina traduciéndose en votos donde además el voto anticipado debe ser quizás acerque al 50% por primera vez a lo mejor lo sobrepas el voto a distancia por eso hay que ver la posibilidad de que se se niegue a aceptar ese voto y todo lo demás todo eso está sobre el tapete todavía tenemos meses por el camino las cosas pueden cambiar y puede haber la sorpresa de octubre y todo lo que sabemos en septiembre o en septiembre quizás adelante en junio pero cómo lo ve Taladri hay es decir hay diferencias ya apreciables o sigue siendo muy difícil saber qué va a pasar cuatro meses o tres meses en política americana es mucho tiempo tener el gobierno le da un margen de maniobra cualquiera muy amplio una elección de ese tipo para hacer cosas tercero hay que ver toda esa base electoral de Bernie Sanders y de Alexandro Casio Cortés si se queda en la casa molesto con Biden o porque perdió de nuevo su candidato como muchos hicieron en el 16 o van a votar hay que ver quién numéricamente hay más demócratas registrados pero el colegio electoral hace eso difuso porque sí hay más demócratas pero el problema es estado de estado florida se ha convertido en el estado clave de hecho la convención republicana va a ser en la florida va a ser en la florida va a ser allí entonces este es un referéndum sobre Trump es un referéndum vaya casi es una elección referéndum yo diría sobre Trump el tema es Trump el tema es cualquiera menos Trump hay que ver si ese voto independiente ese 30 algo por ciento de que no está registrado a dónde va hay que ver si los republicanos clásicos de muchos estados del noreste desertan y no votan por Trump o votan por el otro candidato por Biden es válido eso el otro tú puedes decir el otro candidato porque es un referéndum realmente sobre Trump va a estar muy centrado en la figura de Trump creo que contrataron ya más de 600 abogados la campaña demócrata preparándose para que haya problemas en la en la ha dejado prever que no va a aceptar resultados exactamente se está insinuando se crearon tres grupos de estudio para analizar todas las posibles reacciones de Trump a la hora de la noche de las elecciones si no acepta etcétera 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 y hay hasta quien llegó a hablar de los militares se llegó a hablar hasta que los militares se encargarían hasta eso se llegó a hablar si hace cuatro años aquí mismo sentado tú me hubieras preguntado si yo te he dicho no eso ahí no funciona así no es así sin embargo hasta eso se ha dicho ya qué quiere decir esto que hay que seguir día a día y ver qué pasa con todos estos factores yo repito los números los números brutos indican que es muy difícil ganar hoy el colegio electoral tiene que hacer unas combinaciones muy grandes ahí pero esos números en el 16 también indicaban algo parecido no igual pero más o menos indicaban cosas así y hay que esperar a ver cómo funcionan esos números en una nueva realidad son parte de los análisis que hay que continuar haciendo sobre Estados Unidos en estos tiempos de pandemia y lo que significa por supuesto las elecciones en ese país para esa nación y para el resto del mundo gracias a ustedes por habernos acompañado nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda buenas noches de la Mesa Redonda de la Mesa Redonda Gracias por ver el video. 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 Gracias.